Hoy, como siempre, sin mirar las mentiras y vacío de nuestras vidas, nuestra palma de amor y caridad, hoy perdóname, hoy y por siempre, a un saludo que he vivido, de ti siempre había oído, hoy de regreso al detenido, vuelvo aquí, vuelvo aquí, vuelvo aquí, vuelvo aquí, a un saludo que he vivido, de ti siempre había oído, hoy de regreso al detenido,